¿Cómo está el meneo? ¡Ah! Cansada Buenas tardes ¿Cómo está el meneo? Yo vengo de de dar un recorrido ahora por diferentes garajes Buenas tardes ¿Cómo está el meneo? ¿Cómo está el meneo? La madrigal, la madrigal ¿Cómo está el meneo? Voy a esperar a que se enteren que estoy en la directa Ya llegó la primera persona ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es la primera persona que está ahí en la directa? Yo estoy hoy al estilo cubeta Hoy salí con la gorrita de cubeta Es que estoy en el proceso de crecimiento del pelo Bueno, bienvenido o bienvenida la primera persona que está ahí en la directa Yo acabo de llegar ahora de la calle haciendo un recorrido en búsqueda de gasolina Hay un déficit total de gasolina en los diferentes garajes que he estado en mi zona de playa y el vedado y solamente había gasolina motor La gasolina regular y la especial No hay La especial está regulada y la B100 escasea mucho más Nada Fado la malla completo No pude resolver la gasolina Y cuando llego a casa me encuentro me pongo a revisar las redes cosas raras en mí y me pongo a leer que la empresa Suchel incumplirá la producción de jabón este año Eso no es noticia Para mí eso no es noticia Una vez más incumplirá Suchel su producción Suchel para nadie es noticia que tenemos una escasea total de jabón y de aseo de productos de aseo en Cuba que ya ahorita no vamos a poder estar en las calles vamos a tener que usar nasogucos no por la COVID ni por la viruela del mono ni por todas las enfermedades que pueden contagiarnos por las vías respiratorias sino por la pestilencia que vamos a tener todos y no nos vamos a soportar en esta selva Yo recuerdo que empezó con la marca Liss después vino Rocío el jabón Rocío que muchos cubanos nos disgustamos porque aumentó de precio no recuerdo exactamente ahora el precio de ese jabón Rocío pero sí derramó gotas de de disgusto en los cubanos cuando salió al mercado porque aumentaron el precio El jabón de lavar está regulado tampoco podemos lavar Ay, merci la profe la merci está en la pista dice gracias por estar ese es mi profe una persona que me ha ayudado mucho con con todo el tema de del canal de YouTube y nunca gracias por estar entonces el jabón de lavar está regulado controlado para menores y para mayores de 65 años es decir que tampoco ni nos bañamos ni lavamos yo me quedé atónita cuando veo que ponen eso como una noticia eso no es noticia para nadie es noticia que tenemos una escasez total de aseo y de millones de cosas bueno si tenemos escasez de medicamentos tenemos escasez de alimentos ¿cómo lo vamos a escasez de aseo? gracias a Melanie gracias a Alberto por estar entonces quería pasar por aquí para comentarles eso el tema de la gasolina está difícil muy difícil yo recomiendo a todos los choferes que anden con su con su tanquecito los que tengan tanquecito y si te permiten no sé si lo permitirán luego les contaré eso si permiten comprar Dayami gracias por estar si permiten comprar entonces así está el meneo cero gasolina jugado a la malla el tema de ara del jabón y también el tema de los precios que está un cartón de huevo a dos mil pesos cubanos yo me quedé hoy yo llevaba días sin salir a la calle con el tema del dengue buenas tardes Yeleni gracias por estar dos mil pesos cubanos aquí en la esquina de mi casa en el aeromercado me acabo de enterar hoy en la calle me quedé en una pieza ya es un lujazo comerse un huevo un yotutazo un huevazo más fácil la libra de tomate trescientos pesos la de pimiento también y así sucesivamente así está el meneo invito a todo el mundo que vaya pensando ya en un asebuco porque con el tema de del aseo alguien sabe por favor hablando de las cosas que escasean donde hay papel higiénico eso es un producto que está en extinción yo creo que cuando lo vea ya no me van a dar ganas ni me ir al baño necesito que alguien me diga donde hay papel higiénico y que precio porque no estoy al tanto del precio del papel higiénico hacemos un comercial para completar y comprar esos productos aquí tenemos gelatina gelatina de gari con sabor a mandarina y naranja a 250 pesos cubanos pagué cada paquetico de gelatina cuando estuve enferma del dengue total eso es un mito eso es un mito eso no sube el colágeno según me han dicho pero si es bien refrescante entonces para las personas que quieran comprar su paquetico aquí tengo tres paqueticos de gelatina para poder comprar mi cartón de huevo mi jaboncito a más de 100 pesos e ir comprándome mis productos en el agro un aguacate de 80 pesos normal gracias por estar gracias por estar en la directa aquí tienen de gari light 250 pesos cubanos coja su gelatina no la puedo donar lamentablemente 200 I'm sorry excuse me a mi tampoco me la donaron cuando estaba con el dengue necesito vender estos tres paqueticos de gelatina para comprar el jaboncito que está a más de 100 pesos el aguacate a 80 el cartón de huevo a 2 mil pesos cubanos y así el listado va creciendo así que ya saben tres paqueticos me quedaron después del dengue post dengue dos con sabor naranja y uno mandarina haga su gelatina refresquese su estómago olvídese del dengue y por un instante viva la sensación de consumir algo frío el pelado el pelado no quiere estar por estos lares hoy estoy con la borrita de cubeta yosniel gracias por estar yosniel mi hermoso de canarias mirta gracias por estar a 50 pesos hoy le costó un aguacate a mi abuela lo cogió barato yo lo pago 80 pesos cuando lo consigo yo digo barato por decir en matanza 6 rollitos de papel higiénico 4 mlc aquí no hay ni en mlc en la habana no hay en las tiendas de mlc no hay no hay papel higiénico así que ya saben cómo está el meneo pasé por aquí a contarles los quiero mucho si alguien sabe dónde hay papel higiénico que sea en la habana por favor porque es que yo tuve que quitar todos los grupos de mi móvil porque no tengo capacidad de memoria jaile bienvenido tócame un saxofón tócame un instrumental a ver si relajo a ver si la madrigal relaja porque entre dengue gota y todo lo que estamos viviendo necesito un relax y el saxofón es un instrumento que yo adoro así que un abrazo a este musicazo que está ahí en la directa nori bendiciones al mundo mucha salud y mucha suerte para ti también gracias Manolo por estar entonces como tuve que eliminar todos los grupos de whatsapp los grupos de telegram porque no tengo capacidad de la memoria entonces decidí y no busqué no busqué por revolico decidí entrar aquí un cariño Manolo decidí un detutazo de cariño de la madrigal decidí entrar a la directa contarles lo del tema de gasolina lo del jabón gracias Alberto quiero también invitarlos a mi página cubeta y la madrigal porque es una página que está creciendo yo no me había percatado que mi página está creciendo al igual que el canal de youtube yo estoy muy feliz por eso pero es que siempre hago la directa por youtube o por aquí por mi perfil personal hoy hice una directa bien cortica por la página cubeta y la madrigal les invito a que la visiten gracias Claudia por estar bienvenida a la directa Emma ah hay papel higiénico allá en el bolo en bolondrón allá yo muevo mis canales ok gracias entonces un beso un beso Pipo un beso Jaile son músicos que quiero mucho que nos conocimos por facebook y que es una persona muy sincera me gustó mucho el intercambio que tuve con él una vez y nos hemos hecho grandes amigos a través de yo he ganado muchos amigos a través de las redes aquí están baratos donde Alberto donde están baratos el papel higiénico es que estoy hablando de varios productos papel higiénico o jabón yo necesito papel higiénico comprar papel higiénico recuerden The Gary like con sabor a mandarina y naranja 250 pesos el paquete haga su gelatina refresque su estómago su boca algo diferente al paladar para que la madrigal pueda comprar su cartón de huevo a dos mil pesos cubanos y su papel higiénico se aparece una opción que le ofrece la madrigal pues dengue tres paqueticos quedaron corra y haga su pedido por messenger le esperamos hay que luchar caballero hay que luchar porque también la tuve de comprar ¿entendieron? Martínez Lázaro ay Martínez tan simpático este es un amigo de Facebook que es muy simpático yo adoro sus publicaciones yo no te escucho no sé por qué ay Emma no sé en Carolina del Norte me está hablando Alberto que abusador es Greta González está también en la directa apretaste Alberto ay mi amor pero yo no puedo ir a Carolina del Norte ahora yo acabo de venir de Miami yo no puedo y qué calor qué calor Adriana me dice no te pongas esa gorra para la directa que es la gorra de cubeta a mí me encanta además estoy en el proceso de crecimiento del cabello mis amigos todos son los sinceros los que quedan con vergüenza en ese país gracias Aile no aquí pecamos de sinceridad en el Yuma Albert Albertico apretaste yo no hago nada porque me digas que hay papel higiénico en el Yuma eso lo sabemos un besote Martínez gracias saluditos Martínez Martínez sigue con tus publicaciones tan simpáticas pues ya saben así está el meneo hay una escasez de combustible gasolina motor las colas son uy 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 entonces mañana lo intentaré de nuevo recomiendo a los choferes que estén con su tanquecito en el carro porque hay déficit hay escasez y muchas colas Jesús Vera este debe ser el nieto porque ese apellido ponle el cuño este debe ser el sobrino de Vera debe ser tú el hijo de eres tú yo pienso que sí que seas tú Héctor que también está en la directa bienvenido entonces así está el meneo señores los precios están súper elevados y ya dentro de poco nasobuco úsate nasobuco para que no sienta la pestilencia en la calle no hay jabón de baño no hay jabón de lavar claro que sí dice Martínez ok pues ya saben un besito les quiero mucho recuerden los que estén interesados en la gelatina me contactan eres tú un besito para ti para tu tío para tu papá para toda la familia ya saben gelatina live un saludo Héctor estoy promocionando la gelatina hay que luchar hay que luchar la moneda eh llegó Tony llegó el estilista de la Yuma este estilista es tremendón este estilista estuvo en mi casa yo tuve el privilegio de recibir este estilista en mi casa pero vino sin tijeras y no me hizo ningún corte necesito que vengas urgentemente a La Habana Cuba y te hospedes aquí en el hostal de La Madrigal para que me hagas un corte necesito un corte urgente porque pues COVID el cabello ha cambiado y estoy ahora a nivel de sombrero y de gorra y esta gorra está allá uy 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 para los perros papel higiénico que es eso así mismo Amanda Amanda no hay si alguien sabe por favor donde hay mira me están entrando por mes enseñaron un mensaje oculto a lo mejor ya vendí un paquete de gelatina o a lo mejor me van a avisar donde hay papel higiénico de gelatina de gelatina de gelatina